Bueno, se terminó, ya estoy saliendo. Mira, estos son los antiguos moldes de fierro, eran antes. Y bueno, un poquito triste porque no pude hacer las filmaciones que yo quería, pero bueno, algo hay por ahí. Así que se acabó y esta es ya la tienda donde venden todo lo que es referente al chocolate. Bueno, espero que te guste, espero que lo hayas disfrutado, la pasé lindo. Mira, licor de chocolate. Y bueno, una experiencia más. Y la empresa que hace todos estos chocolates es Hachez. Así que como siempre, me despido de ti con un Aogíese.